Hola a todos y bienvenidos al duodécimo episodio de la guía Patrician 3, Imperio de los Mares. En este episodio voy a explicar los edificios públicos que ya dije que quería explicar en el capítulo anterior. Y lo que he hecho es cargar la partida que tengo ya hecha un poco más larga, porque creo que va a ser más representativo para ver cómo afectan los edificios a largo plazo, que es al final lo que más nos interesa. Así que nada, yo creo que voy a explicar tanto los edificios públicos que ya están hechos, como también quiero explicar los almacenes, que ya están más o menos explicados, pero bueno, le daré otra pasada. Quiero explicar las casas y luego los distintos edificios públicos que podemos construir nosotros. Así que bueno, vamos allá. Bueno, lo primero de todo, quizás como lo hagamos, creo que voy a ir primero por los edificios que podemos construir nosotros y luego paso a los edificios que ya están construidos. Bien, almacenes. Los almacenes, como ya dije en los capítulos anteriores, es algo que yo no recomiendo hacer con este estilo de juego, porque al final los productos se acumulan. Y se acumulan tanto que al final es imposible. Quiero decir, vas a necesitar como ¿cuánto? Medio millón de unidades de almacén. No tiene ningún sentido para cubrir todo eso. Y es verdad que gasto mucho dinero en costes así, pero no merece la pena. Porque al final, yo que sé, si en vez de construir cuatro almacenes, pues construyo cuatro casas o construyo otro selenero o lo que fuera, pues al final a la larga me va a venir mejor. Así que no lo recomiendo. Pero lo que sí que recomiendo es hacer un almacén en las ciudades que no son las principales. Entonces, por ejemplo, aquí tienen un almacén. O sea, la oficina comercial como base tiene 500 unidades de capacidad. Y con una oficina tienes otras 2.000. Si os fijáis, bueno, en cuanto juguéis un poco con este sistema, veréis que en las ciudades que no son las principales, generalmente las unidades rondan entre los 2.000 y los 4.000. Entonces, es bueno a veces, bueno, depende de la ciudad también. Pero 5.000, lo ves, no se nos da mucho de las manos. Y yo creo que hacer uno o incluso dos almacenes puede ser buena idea. Incluso hacer dos almacenes creo que podría ser buena idea para hacer en las oficinas que no sean las más importantes. Estoy comprobando simplemente. Sí, hacer uno o dos almacenes es buena idea. Porque yo creo que a la larga te ahorras dinero. Pero vamos, en las ciudades principales, no. Y yo de hecho debería eliminar los almacenes que tengo por aquí. Por ejemplo, este, por ejemplo, aquí técnicamente debería eliminarlo porque creo que hacen falta casas. Entonces, como hacen falta casas, a ver, un edificio público. Mira, por ejemplo, podemos construir de piedra o de ladrillos y tal. Y entonces eso es lo que debería hacerse. Entonces, básicamente los espacios los deberías cubrir para casas y para fábricas. Bueno, estos son los almacenes, por una parte. Luego, las casas hay tres tipos. Tanto madera, hay las de madera, piedra y ladrillo. Cada una de ellas requiere unos materiales distintos. Pero vamos, el de piedra y ladrillo son parecidos y la de madera es muy, muy barato. Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre recomiendo, siempre que, bueno, siempre que empecéis a construir edificios y empecéis a construir industrias en cualquier ciudad, echad un vistazo a las casas. Nada más empezar, no hay problema, suele estar en el 60 o el 70%. Ya sabéis que para ver cómo está el porcentaje te pasa una casa a la competencia y aquí verás el total de viviendas de la ciudad. Estos son los valores, los porcentajes que te tienes que fijar. Entonces, en el momento en que llegan unos 85-90% y la ciudad está creciendo, es mejor que construyáis. Entonces, porque si no, al final las fábricas no se van a llenar y eso va a incurrir en un coste o en una falta de beneficio, que también es importante. Entonces, siempre que tengáis ladrillos para hacerlo y veáis que la ciudad está creciendo, siempre tenéis que priorizar las de madera seguidas de las de piedra y las de ladrillo. Porque al final hay mucha menos gente de clase social alta que de media y mucha menos gente media que clase baja. Así que siempre tenéis que priorizar la clase baja por encima de cualquier otra clase, no solo porque son más, sino porque encima te ocupan las fábricas y al final ellos trabajan las fábricas. Así que nada, sobre todo casas de madera y luego piedra y ladrillo, como al 50%, no hace falta que sea más de piedra que de ladrillo. Bien, ¿qué quería explicar? Quería explicar, de momento creo que son las casas y almacenes, luego vamos con los edificios públicos. Bien, calles, a ver, son importantes hasta cierto punto. Por ejemplo, en este team los tengo muy felices, que es lo máximo que se puede. Todas las clases sociales son muy felices y las calles están al 55%. Yo creo que con una dificultad de este estilo no hace falta, en realidad, no tener tantas calles. Por ejemplo, yo creo que, y los podos igual, yo creo que cuando sean suficientes no hay problema. Luego podéis ver si se quejan y lo demás, le podéis cliquear con el botón izquierdo a ver si se quejan de las calles. Pero vamos, si no se quejan no suele haber problema. Así que nada, esto es, esto son las, bueno, pozos y calles. Entonces, yo creo, yo recomiendo tenerlos por encima del 50%, pero no, tampoco os paséis. Por ejemplo, me he fijado antes que he estado un poco echando un vistazo. Bueno, como está de gente esto, ¿dónde está un pozo? A ver, que yo encuentro un pozo. Aquí. Están al, son deficientes y la gente está muy satisfecho que es justo lo anterior a muy feliz. O sea, que no hay problema. Quiero decir, es verdad que lo podríais construir y podríais tener más, pero es que mira, os cuesta un huevazo y ocupa bastante. Y en realidad, mientras no se que genio, no se te baje la población, no hay ningún problema. Entonces, eso son las calles y pozos. Luego, hospitales, pasa un poco como las calles y pozos. Necesitas hospitales para que no haya epidemias y demás. Pero con que tengas suficientes, vale. Entonces, yo creo que no en todas las ciudades tengo. Aquí creo que sí que tengo, por si acaso. Estetting, porque es, yo haría, si os recomiendo algo, es construir hospitales en las ciudades que produzcáis necesidades, productos básicos. Como puede ser Estetting, Dance, Knob Rock, ¿qué más podemos hacer? Creo que Bremen construye cerveza, no, ¿cuál construye cerveza de mis ciudades de aquí? Hamburgo construye cerveza. Hay muchas más, Groeninga produce grano, entonces, y bueno, un poco de, sí, entonces produce bastante grano. Entonces, este tipo de ciudades son las que necesitan hospitales. Porque en el momento que se vea la población, afecta y no construyas, y bueno, básicamente, no produzcas esos productos básicos, vas a generar un ciclón en todas las ciudades, porque básicamente las ciudades dejan de recibir sus productos. Así que nada, esos son los hospitales. Luego, las iglesias, pues yo personalmente sudo un poco de ellas, porque no creo que hagan falta. Y luego, la gente se queja y tal, yo nunca, creo que, no sé si ha ampliado la ciudad, mira, ni siquiera ha ampliado la catedral y soy alcalde y gobernador desde Cachipún. O sea que no pasa nada con estos edificios. Luego, bueno, esto son explotaciones, se los he fabricado, ya se las he explicado. Luego, estamos con, bueno, cañones de puerto y bombardas. Yo es que en partida individual nunca he visto un pirata atacar a una ciudad. O sea, no sé si os, por lo menos en mi nivel de dificultad nunca lo he visto. Lo que sí que he visto es online. Jugando con gente online, sí que he visto que los piratas atacan ciudades. Vamos, yo no le dedicaría mucho, vamos, yo no le dedicaría nada de esfuerzo ni de recursos a esto. Y luego, lo que sí que quizás sea un poco más importante son los cañones de las puertas. Porque a veces el, 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 el príncipe se enfada y te ataca y demás, esperamos. También os podéis ahorrar construir las, las, los cañones y simplemente cuando venga le pagáis el dinero que creo que son 50 mil o 100 mil o lo que sea. Y las, en realidad la ciudad, cuánto, yo que sé cuánto dinero tendrá esta ciudad. Mira, esta ciudad tiene 20 millones ya acumulados. Es que es decir, le das 100 mil y pa qué, es que tampoco lo vas a coger. Es decir, podría retirar todo y no hay ningún problema, vamos a retirar todo de hecho. Pum, ya está. Es que, quiero decir, es que me ha subido 20 millones el beneficio. Es que no, no merece, no merece la pena, quiero decir, quitar el dinero de aquí porque al final pierdes un poco de reputación que tampoco pasa nada. Pero bueno, se lo das al príncipe y ya está. Y creo que esos son los edificios de, que puedes construir en militares. No sé si se me esquepa alguno, esperamos. Ah, mira, sí que tengo una iglesia aquí. Quizás, quizás afecte contra la peste. No tenía ni idea, pero bueno, sí hace falta construir otra y ya está. En fin, bueno, estos son los edificios que tú puedes construir. Así que vamos ahora con los edificios que tú no puedes construir. Bueno, lo primero de todo, hay un edificio por los, aquí, un edificio de torre con una llama, que es el faro. Que supongo que será el faro. Este te dice todos los barcos tuyos que tienes anclados en el puerto. Y también te incluye los barcos de la competencia. Y bueno, tampoco es de mucha utilidad, pero bueno, es algo así que puedes, que puedes echar un vistazo de vez en cuando si te interesa. Bueno, el astillero no tiene mucho, reparas, bueno, esto ya más o menos lo he explicado un poco. Así que no, es muy, no tiene mucha explicación, es lo que es. Así que nada, esto es el faro. Luego está el edificio de la competencia, que aquí te dice la, te dice quiénes son los, tus competidores y qué rango tienen aparte de los edificios. Hay una cosa muy curiosa, es que en los edificios de la competencia, creo que si haces doble clic, no me acuerdo cómo se hacía. Pero hay una especie de truco que lo investigaré y lo haré, haré algún vídeo de trucos y no sé qué más. ¿Cómo era esto? Era, si le das aquí, no me acuerdo, pero creo que si le das doble botón después de hacer algo, te permite comparar los edificios de la competencia. Lo buscaré, pero hay una forma de, perdón, no de comprarlos, de subastarlos. Si puedes ir a la subasta y comprarlos, pero no sé, ya lo explicaré. ¿Qué más? Está el gremio que tienes que ingresar para llegar a ser notable. Aquí es donde están las subastas, que puedes subastar tus barcos y también edificios. Si le das a un edificio y le das aquí a subastar, pues lo puedes subastar. Luego también están aquí los convoys, bueno, de qué tipo son y de dónde vienen y de dónde van. Y también te dicen el número de barcos y demás. Si eres pirata, quizás te compense mirar esto porque te dice, yo qué sé. Ven en Edimburgo, pues hay cuatro barcos y hay no sé qué. Pues quizás te compense. Bueno, aquí también te dicen los miembros del, lo diré, los miembros del gremio de esta ciudad. Luego están las rutas comerciales que se hayan descubierto. Yo creo que no he descubierto nada porque creo que no he ido al Mediterráneo aún. Quizás haya ido, pero no recuerdo la verdad. Bueno, en fin, aquí es donde está el Mediterráneo y luego también si hay gente que va al Mediterráneo y consigue contratos, aquí los tendrás. Y aquí te pueden venir bien para echarle un vistazo. Bien, qué más. Luego está la oficina comercial. Bueno, la vamos a dejar para el final, la oficina, porque es quizás la más compleja. Luego, armas de barco y armas de mano, esto se entiende bastante bien. Las bombardas y los cañones solo se pueden construir cuando empiezas a construir galeones y para ello se necesita cuero. Bueno, creo que se necesitan herramientas y cuero para producir estas, las armas tanto de barco como de mano. Y luego aquí, en las, en las, en las, lo diría, en estas armas de mano, les puedes priorizar, prioritariz, no sé cómo se dice. Bueno, puedes crear una prioridad para, para el tipo de armamento que te interese. Que esto te vendrá bien con el edificio que encuentro. ¿Dónde está este edificio? Aquí. No, este no es. Ah, sí, este es. Perdón. Entonces, aquí tienes 80, 100. ¿Esto se podría construir más? A ver, déjame un segundo. Creo que no tengo suficientes. Ah, sí, sí que tengo suficientes. Entonces, ha utilizado un máximo de 100 y yo tengo 90, ¿por qué no me deja producir? Qué raro. Bueno, el caso. Este es el armaestro, bueno, no sé cómo se llama el edificio este, pero vamos, aquí es donde contratas a tus guardas. Creo que la proporción ideal para las murallas es 50% guardias, 50% mosqueteros. En realidad, creo que arqueros y ballesteros no merecen la pena y creo que ballesteros son mejor. Creo que los guardias son importantes para la seguridad de la ciudad y para cuando te, si te pasan por las murallas. Y luego arqueros son peores que los ballesteros y los ballesteros son peores que los mosqueteros. Así que en realidad, arqueros debería quitarlos y solo contratar mosqueteros y guardias. Pero bueno, es lo que hay. Y estos se pasean por aquí y además te dicen, quizás estos no te digan nada. Pero si te vas a uno de estos guardias que está por la ciudad, te dice si necesita protección en el puerto o si incluso necesitan más gente en las murallas. Así que bueno, es bueno preguntarles de vez en cuando para ver si vas bien o no. Y bueno, este es el edificio este de las armas. Luego está el prestamista que ya, yo creo que ya lo he explicado varias veces. Que yo contrato muchos préstamos al principio porque siempre tengo falta de liquidez. Aquí, una cosa que está bastante bien. Que, bueno mira, aquí se ven los préstamos concedidos, interesante. Una cosa que está bien, que no lo expliqué. Es que a estas alturas de la partida, quiero decir, tengo tantos, bueno a estas alturas no. Cuando ya tengo como un millón, un millón y medio. Y sé que no me va a bajar, una cosa que podéis hacer para conseguir más dinero y barcos incluso. Es ofrecer préstamos en las ciudades que queráis. Y los ofrecéis a un interés muy alto. Es verdad que te baja un pelín la reputación, pero quiero decir, es que la reputación aquí, ahora os enseño el gráfico si queréis. Es que no me baja, quiero decir, sube a una velocidad abismal y no, de igual lo que haga, puedo quitarle 30 millones a la ciudad. O, sabes, o conceder préstamos a un interés muy alto, nadie se va a quejar y no me van a quitar votos ni nada. Así que no hay problema. Entonces, lo que haces con esto son dos cosas. Uno, ganas el dinero si te lo devuelven, cosa que está bien porque ese dinero no lo vamos a utilizar. Y dos, si no te lo devuelven, exiges que te den el pago y a lo mejor te dan un barco. Así que, pase lo que pase, te van a dar dinero, te dan productos o te dan un barco. Y al final, yo creo que no intentamos buscar más dinero, sino más barcos en realidad. Yo creo que en la mayor parte de los casos es mejor que te den el barco que te den el dinero. Pero bueno, esa es mi opinión. Una cosa que está bastante bien es que no solo puedes hacerlos aquí. Si tienes otra, por ejemplo, tienes una oficina en Rostock, puedes contratar préstamos aquí. ¿Dónde está la oficina? Aquí. Entonces, lo podrías contratar aquí. Digo, conceder préstamos aquí también. Entonces, a este tío le puedes decir, pues mira, aquí también te lo devuelven muy alto. Y te da 13.000 o te da un barco, que no está mal. Entonces, esto es un buen sistema, lo malo es que es un coñazo, porque es básicamente hacerlo manualmente. Si hubiera una forma de decirle al juego, oye, conceder préstamos, siempre que puedas, siempre que tenga más de, yo qué sé, más de 2 millones, pues lo tendría todo invertido. Y, ¿sabes? Básicamente sería un banco. Pero bueno, no se puede hacer y es un poco coñazo contratar uno a uno, así que generalmente no lo hago. A no ser que vea que puedo, ¿sabes? Necesito más dinero, necesito más barcos, lo que sea. Luego, comprar acciones, nunca te da la opción de comprar, a no ser que hayas vendido ya acciones de tu propia empresa aquí. Entonces, aquí a veces te dice, pues bueno, un 20% y te dan el, te dan dinero. Esto, por cierto, no compensa para nada, porque da igual lo mucho que te den, a largo plazo no interesa. Cuando juegas online, siempre que te, por ejemplo, si alguien te dice, oye, te vendo mis acciones el 20%, lo sé, siempre que puedas, compradas, porque, quiero decir, comprar un 20%, imagínate que te vendes un 20% de tu empresa, yo que sé, a 100.000, nada más empezar. Pues bueno, esos 100.000, si pasan 5 años, esos 100.000 en realidad pasan a valer 5 millones. Es que no compensa venderlo, quiero decir, pierdes muchísimo. Quizás, yo que sé, imaginemos que ya he terminado la partida, esto estamos hablando de partida individual ahora. Pero vamos, imagínate que he terminado todas las industrias, todas las fábricas de todas las ciudades. Y digo, bueno, quiero llegar a los 999 millones, pues simplemente vendría acciones y ya está, porque quiero decir, quiero llegar a los 999 y ya está. Pero aparte de eso, yo no veo ninguna utilidad vender acciones nunca. Y siempre que puedas, podrías comprar acciones. Así que, bueno, ese es el prestamista. Luego, baños públicos, aquí se dan los baños para que no te acusen de chorradas. Lo mismo pasa con la iglesia, que lo puedes rezar. Y luego aquí también puedes sobornar a la gente por unos 35.000 o 40.000, creo que ganas los votos o evitas multas y demás. Luego la iglesia, rezas para evitar multas, donas alimentos para conseguir que haya más mendigos en la ciudad, que está bastante bien. Donar oro, creo que, no sé, te da reputación, creo. Y ampliación también te da reputación. Pero, digamos, quizás lo que más interesa aquí sean los donar alimentos por si necesitas marineros o gente para que sean guardias o para las murallas y demás. O, que sé, necesitas más gente que venga a la ciudad para las industrias. Luego está el edificio del ayuntamiento. Y aquí, bueno, aquí varias cosas. Lo primero, hay avisos que están bastante bien si eres un jugador un poco casual y tampoco quieres tomártelo muy en serio. Esto está bastante bien porque te dan precios increíbles por ciertos suministros. Por ejemplo, lana te lo compran a 1.700, que es carísimo. He visto carne a 2.000 y tal, entonces está bastante bien. El barco patrulla, yo tengo uno, si no me equivoco, o tenía. Tenía y lo quité porque necesitaba un barco, pero vamos, yo tenía uno. Creo que te da, creo que te sale rentable a largo plazo porque te dan 700 a la semana y creo que el número de marineros creo que son 600. Ganas como 100 a la semana, no está mal y te da un poco de reputación. Luego la alcaldía, que ya sabéis que esto se te presenta o no y aquí puedes presentar propuestas. Yo siempre, los únicos dos propuestas que hago siempre son o murallas o ejército. Impuesto por persona creo que no lo toca nunca y impuesto extra tampoco. Sé que hay una forma de hacer un truco con impuestos extras en tus ciudades y ya lo explicaré para, creo que te dan dinero ilimitado básicamente. O sea, hay un sistema por lo que ganas dinero ilimitado siempre, que no está nada mal. Bueno, este es, luego el gobernador, aquí está simplemente la lista que te dice cuando se, cuando, cuando te, cuando es y ya está. Luego la casa de la cerveza para evitar multas, la conferencia es aquí es donde se hacen las votaciones. La casa de la ciudad, aquí te dicen lo, el dinero que, básicamente, cuánto ganas, bueno, vamos a volver a donar los 20 millones, da igual, del caso, da igual. Aquí te dice, básicamente, es una especie de balance de la ciudad. Y luego la oficina del gobernador, que aquí puedes hacer misión, puedes, aquí es donde aceptas misiones y puedes hacer más cosillas y demás. Bueno, el caso, esto no tiene mucho misterio la oficina del gobernador. Luego la taberna, marineros, bueno, marinos y capitán ya sabéis. Por cierto, si no lo sabíais, podéis despedir capitanes en la misma taberna. Y si yo contrato, imaginemos que contrato un capitán aquí, ¿vale? Y imaginemos que hay un capitán aquí en este team y despido a dos en este team. Esos tres capitanes se van a quedar en la taberna. Entonces, puedes contratar a los tres y siempre se van a quedar ahí en la ciudad hasta que los contrates. Que es bastante buena idea si tienes, o que sé, encuentras un capitán por ahí suelto y dices, ah, mira, a lo mejor me viene bien después. Lo despides en la taberna y listo. El soplón te da información sobre piratas y sobre mercancías. Tampoco es muy necesario a no ser que aceptes la misión de atrapar a un pirata, que es un coñazo, en mi opinión. Luego aquí puedes comprar y vender, ¿cómo se llaman? Estas cosillas de, ahí, armas de mano. No sé exactamente para qué sirven, no sé si estas se pueden utilizar para barcos o no, en realidad no, como nunca suelo, bueno, no nunca. Pero generalmente no suelo atacar con barcos, pues no merece mucho la pena. Y luego pirata, le puedes dar barcos y puedes decir, en periodos mares se acerca a este team y el tío pues se va y te da dinero. No tiene mucha explicación. Los piratas no los suelo tocar y aparte te multan si te pillan, aparte de esto también. Bueno, aquí creo que te multan si traficas con armas siempre y cuando no seas gobernador. Creo que si eres gobernador no te multan, así que puedo estar comerciando con este tío todo lo que quiera y nunca me van a multar. Pero el problema es si soy alcalde o mercader, un simple mercader, sí que me van a multar. A ver, que me queda la lonja que es quizás de los más importantes. Bueno, aquí están, hay tres pestañitas. La primera es la de las mercancías y es simplemente cuántas reservas hay en la ciudad, a cuánto se compra y a cuánto se vende. Básicamente es lo mismo que esto. Luego está la producción. Esto es la producción de, por una parte están las reservas de la ciudad, o sea, los productos que tiene la ciudad ahora mismo. Lo que produce la ciudad, que veis, es minúsculo. De ahí lo que digo que todo lo que hagamos va a ser, o sea, todo lo que crezca la ciudad es responsabilidad nuestra. Porque la ciudad no suministra casi nada. Y luego está lo que hace el mercader, que básicamente somos nosotros. Y aquí podéis ver la producción semanal, que bueno, le puedes traer un vistazo para ver si te compensa quitar de ciertas cosas o no. Por ejemplo, Cañemo es bastante bajo, pero bueno, Cañemo no sé si necesito. De momento estoy bien de Cañemo, pero vamos, aquí puede estar varias cosas. Y la pestaña que es la más importante es la del consumo. Esta es la que te dice lo que consume la ciudad semanalmente. Entonces, por ejemplo, puedes ver que en las reservas de la ciudad hay 244 y la ciudad consume 272 y no consume nada de fábricas. Entonces, aquí veo que no tengo las suficientes reservas en Stetting para cubrir la demanda de Stetting una semana. Esto no es solo problemático, sino que encima, técnicamente, como esta es la ciudad de almacén, debería tener muchísimo más. Debería tener como 2000 y 3000, pero bueno, es lo que hay. Y aquí también es interesante ver, sobre todo al principio, a la hora de hacer tus convoys, para ver cuántos productos tienes que llevar a la semana. Y bueno, pues esto es básicamente la lonja. Esto quizás lo más importante sea esto, y sobre todo para los convoys. Y luego me falta la oficina comercial. Bueno, la primera es simplemente, es un balance de la oficina. Esto es el mes pasado y esta es la estimación para el mes siguiente, me parece. Entonces, te dan ingresos por alquiler, que son las casas, costes del préstamo, estos son costes de edificios, industrias, casas y demás. Impuestos catastrales, son impuestos a... no tengo ni idea, la verdad. La verdad es que no lo sé. No sé exactamente cómo funciona todo esto, a ver, estamos en 907.000... Estos son, vale, estos son costes, claro, estos dos son costes y estos, y estos son, estos son, o sea, oficina comercial, estos son ingresos, que son básicamente lo que vendemos aquí en las oficinas. Costes del préstamo e impostos catastrales son costes de, yo creo que son de industrias y salarios y demás. Y luego están los ingresos por alquiler, que son casas, y luego otros, que no sé muy bien qué es, y luego está el administrador, que cobra una pasta gansa por... Esto no sé si es semana o... creo que es a la semana, sí, es a la semana. Y bueno, y luego están, y luego aquí aparte te dicen los edificios y las... Y los... no sé qué me ha pasado hoy. Y luego... los trabajadores de cada uno de ellas. Y bueno, por cierto, no merece nada la pena despedir al administrador, aunque te cobre 400 oros al día, no merece la pena, porque tendrías que volver a hacer esto todo el rato, y es un coñazo. Luego está también aquí, esta pestañita la utilizo también bastante, esta es la... las mercancías. Aquí puedes ver lo que produces y lo que consumes. Entonces, por ejemplo, cáñamo consumo 32 a la semana y solo produzco 21. Entonces, la ciudad, las industrias de la ciudad, por sí mismas, no bastan para suministrar la... el consumo de la... de la propia ciudad. Entonces, si yo no construía cáñamo en otras ciudades, esta producción sería insuficiente y tendría que construir más. Así es básicamente como tenéis que leerlo. Por ejemplo, la sal está bien, el... la madera es bastante justa, debería tener quizás un poco más. El grano es un poco justo, sobre todo porque este tiempo produce grano para todas las ciudades. Entonces, bueno, podéis ver eso. Luego, esto es el reserva de armas, que no tiene más misterio que el que hay. Luego, aquí están los datos de almacenes. Dejad siempre esto el máximo. Lo bueno es que si solo tienes un almacén, creo que con tener cero o un guardia, ya te ponen máximo y no te roban. Pero aquí no podría poner menos porque aquí me roban cada dos por tres. Así que siempre el máximo que podáis. Pero si no construís almacenes, no gastáis más dinero por día. Así que eso está bastante bien. Bueno, esto ya lo he explicado muchas veces. Al final, al final en la partida todo se vende porque las ciudades no se bastan por sí solas, aunque sean productoras de cerveza. Por ejemplo, cerveza aquí se vende a 50. Y lo mismo, grano 135, el pescado 530, porque la ciudad por sí sola ya no se basta por sí misma. Por ejemplo, cerveza solo produce 9 la ciudad y consume 1000. Entonces, si yo no produciera, la ciudad se vendría abajo. ¿Dónde estamos aquí? Luego está el personal. Que esto creo que te da información de tu persona. Como os habéis fijado, no me caso. Debería casarme. El problema es que siempre, como yo nunca acabo leyendo los mensajes, porque me despisto, nunca me caso. Debería casarme y conseguir el barco que te dan, que está bastante bien. Y luego hay ciertas mujeres que te dan reputación, otras que no te dan reputación y otras que te quitan reputación. Hay un post en el foro del patriciero que podéis echar un vistazo. No sé exactamente cuál es, pero sé que lo he leído. De hecho, creo que está en el post que puse hace un mes y está abierto. Creo que es el primero que está abierto en la parte de Patricia en 3 y hay una persona que comentó las mujeres que te vienen bien y las mujeres que te vienen mal. Y luego trasladarse si quieres cambiarte a una ciudad. Por ejemplo, si yo quisiera trasladarme a Malmo, le daría a la oficina que está escondida. ¿Dónde está la oficina? El problema es que es un coñazo porque está... Vamos a ver, aquí. Es que todo está nevado, incluso Colonia está nevado, sí. Bueno, le podrías trasladar, te cuesta... ¿Esto cuánto son? ¿Un millón? Sí, bueno, me cuesta un millón y podrías trasladarte aquí si quisieras. Así que nada. Eso es el traslado. Y bueno, yo creo que estos son todos los edificios públicos. Públicos, bueno, te darán monumentos también de vez en cuando, que creo que soy yo, si lo haces bien. Luego también te puedes anunciar festejos que te dan muchísima reputación a un corto plazo. Imagínate que estás en Alcalde y estás segundo y queda un mes para las elecciones. Entonces, si estás segundo y haces una fiesta en los días anteriores a la fecha de la Alcaldía y te sale bien, y luego haces, das, donas oro y alimentos, te das un baño, visitas la casa de la cerveza y das un par de préstamos a bajo interés, ganas de carrera, seguro. Así que eso es bastante, es un... Está bastante bien si queréis, si queréis hacerlo. Bueno, para que os fijéis, las elecciones, quería hablar un poco de la reputación. Estas son las elecciones a gobernador de los, ¿cuántos votos son? 36, 37, los 37 votos, 32 son míos. Que en realidad es que es una burrada. Y luego las elecciones en la ciudad son siempre un poco más difíciles, pero... ¿Cuántas son las elecciones? Espera, déjame mirar cuantas son las elecciones, si no me voy a liar. Son el 28 de octubre, ¿vale? Y estos, a ver... Vale, 28 de octubre, aquí. Aquí, bueno, tengo 72 de... ¿cuántos son? Son 100 algo, vamos. O sea, la gran mayoría, pero... Nunca vas a conseguir tantos como en gobernador. En gobernador ganas más siempre. Y creo que ya está, no sé, se me ha olvidado... Bueno, las... perdona, se me ha olvidado esto. Puedes... Porque yo no estoy... Ah, claro, porque ahora soy de colonia, no debería haberlo hecho. Bueno, en el caso... Aquí puedes darle a vender mercancías que te viene bien si te... Tienes un producto que se te sobrestaquea un montón y que no sea básico. Ojo, si no puedes vender grano aquí o pescado porque no te merece la pena. Porque a veces dices, ah, mira, tengo miel de grano y voy a vender un poco. Bien, vendes un poco y te ganas un poco de dinero, pero de repente llega el invierno, se te acaba el grano... Y te quieres tirar de los pelos porque vendiste miel de grano en junio. Cuando no deberías haberlo hecho. Así que eso, aunque tengas un sobrestock de pelotas... Guárdalo porque no te merece la pena venderlo. Imagínate que tienes hierro que te sobra. Pues lo vendes. Imagínate que tienes miel que es un coñazo venderla en invierno porque... Perdona, porque eso a veces es un coñazo venderla a 120, pues la vendes a 135. Y ese tipo... De hecho, la miel es uno de los productos que debería subir el precio porque creo que siempre me acaba faltando. Y lo podría vender a 180 incluso... Sí, lo podría vender a 180 a estas alturas y vendría bien. A ver, ¿cuánto es el consumo de miel? El consumo es de 203. Sí, debería subir el precio bastante. En fin. Es lo que hay. Y luego, dos cosas más que se me ha olvidado. Falta la universidad y la... ¿Y cuál es la otra? Bueno, la universidad y... Espérate, lo puedo mirar. Y la casa de la moneda. Bien, la universidad es fundamental en todas las ciudades porque te permite crecer mucho, mucho más rápido lo que crecerías en la universidad. Entonces, vamos a buscar una ciudad que no tenga universidad. Esta tiene universidad. ¿Rostock tiene universidad o no? Bien, Rostock no tiene universidad. Vamos a hacer un experimento. Bueno, tenemos... No tenemos ladrillos. ¿Dónde está? Vamos a hacer un experimento. Esto tiene... Vale, fuera. Vamos a coger unos ladrillos. Suficiente. Ya está. Vamos para allá. Eh, no. Vamos a llegar a Rostock. Listo. Entonces, ahora mismo. Rostock tiene... Vamos a mirar. Tiene 367 de... De... De población. Y está creciendo, ¿vale? Creo que no hay problema de casas. Espero que no haya problema de casas. Sí que hay problema de casas. Olvidaos. Vamos a otro sitio. Eh... Vale. Este está... A ver si tiene problema de casas. Vale. Este no tiene problema de casas. La ciudad está creciendo y que yo sepa no tienen universidad. Sí que tienen universidad. Cago en la leche. Eh, a ver. Una ciudad que esté creciendo. Esta está creciendo y creo que no tiene universidad. Vale. Este está bien. Vamos a ir a Turum. Que quiero hacer una... Quiero explicar un... Un par de conceptos. A ver. A ver si llego. Perdón. Esto consiste en... La partida esta larga es un coñazo porque se llena de notificaciones. En realidad, para pasar un mes tarda como no sé cuántas horas. Tardaré dos horas en un mes luego así. Es una burrada. Vamos a quitarle el sonidito este que es un poco coñazo. Vale. Entonces, vamos a eliminar esto para hacer espacio para una universidad. Bien. Tenemos 556. Bueno, 21.556 en el 8 de febrero. Vamos a ver qué pasa. Bien. Ha subido en 30 la población de Turum en un día. ¿Vale? Vamos a poner una universidad para ver lo que pasa. Creo que no hace falta esperar a que se acabe. Técnicamente debería poner 616. A ver. Bien. ¿Esto es Turum o no? Esto no. Bien. Debería poner 616 porque es lo que iba a subir la ciudad con el crecimiento que tenía. Y ahora ha subido 9. Y ahora, entonces... Se me ha olvidado cuántos iba a poner. Entonces, esta... Mira, ahora ha subido 40. No sé cuánto ha subido. Joder. No sé cuánto había porque se me ha olvidado. En fin. Lo que haces con la universidad es aumentar el número de habitantes. Y es fundamental en todas las ciudades. Porque te permite subir la población mucho más rápido. Eso hace que las industrias estén... Que consigan sus trabajadores más rápido. Entonces, el coste se bajará. Porque eres más eficiente. Y... Y bueno. Y al final te ahorras tiempo y dinero. Que es lo que yo creo que es importante en el juego. Para no... Para no... Tener un... ¿Sabes? Para no tener partidas súper largas como la que he tenido yo. Yo creo que podría haber hecho esta partida mucho más eficiente. Así que nada. Universidad es súper importante. Y luego. Una cosilla... Que aún me falta por explicar. Era la... La casa de la moneda. Que esto te aumenta, en teoría. El número de habitantes ricos en la ciudad. ¿Por qué digo en teoría? Porque acabo de mirar unas estadísticas antes de empezar la partida. Bueno. Antes de empezar el vídeo. Y no he encontrado una buena... Una buena relación directa entre tener una casa de la moneda y no tenerla. Quiero decir. Vamos a ver. Es que... Creo que... No sé exactamente las proporciones. Pero... He mirado por porcentajes de ricos y acomodados por porcentaje total. En este tiempo, por ejemplo, era un poco más alta. Que yo qué sé. Que en Torum. Digo un porcentaje. En porcentaje relativo no en absoluto. Entonces. Por porcentaje. Estetting tiene más porque tiene la casa de la moneda. De todos modos. He mirado otros sitios que tienen casa de la moneda. Y relativamente no llegan al nivel de Estetting. Entonces me pregunto. ¿Cuál es? ¿Qué otros factores afectan a la generación de habitantes ricos? Yo creo que esto sería interesante que investigara. Porque no sé exactamente cómo funciona. Entonces. Mi recomendación. Hasta que lo investigue. Es que no hagáis las casas de la moneda. Porque yo creo que no... No... Yo creo que no afectan demasiado. A no ser que digas que tienes un montón de pieles y... Y telas y vino. Que no es en mi caso. Bueno, pieles y brambos. Telas y vino no me... No tengo nada. Entonces. Si ves que tienes un montón de productos de... Para los ricos. O aceite por ejemplo. Pues entonces haz las casas de la moneda. De las casas de la moneda. Porque te dan más ricos. Y al final. No sé. A lo mejor. Aunque sean por unos pocos porcentajes. Te merece la pena. Pero vamos. Si no te sobra. Pues no. Ni te preocupes. Y bueno. Eso creo que eso es todo. No sé si me olvido alguna cosilla más. Hay ciertas cosas que ya explicaré. Por ejemplo. Cuando llegas a gobernador. Puedes ir a las alcaldías de otras ciudades. Y hacer propuestas. Y aquí. Aumentar mora ellas. Será una de las prioridades número uno. Que tengamos que hacer. Pero vamos. Esto creo que es todo. No sé si se me olvida algo. Pero. Espero que no. Sí. Porque yo. Lo del Mediterráneo. Yo lo expliqué. Y creo que no hay ningún edificio. Que se me olvide. Pero bueno. Eso es todo. Básicamente son los edificios públicos. Sé que son muchas cosas que digerir. Pero vamos. Siempre podéis volver a ver el vídeo. Si os interesa. O preguntadme todo lo que queráis. En los comentarios. Sabéis que. Respondo siempre. A lo mejor tardé un par de días. Pero siempre respondo. Y. Y. Ah bueno. Hablando de edificios. Y producción. Intentar producir siempre. Ya lo he dicho. De cuatro en cuatro. Y hacerlos de esta forma. Porque os cerráis. Os cerráis espacio. Y calles. Que eso está bastante bien. Bueno. En fin. Es lo que decía. Que preguntadme lo que queráis. Ya sabéis que respondo siempre que pueda. Y nada. Yo creo que el próximo episodio. Seguiré con la partida que ya tenía. Y explicaré los saltos de demanda. Porque hay ciertas cosas que tengo que cambiar. Sobre todo. La cerveza y el grano. Que me está empezando a faltar bastante. Y el pescado. Nunca. Nunca llegó a. Nunca llegue a producir lo suficiente. Pero bueno. Eso ya en el próximo episodio. Así que nada. Espero que os haya gustado. Y un saludo. Y un saludo.